Música Hola que tal amigos, un saludo de CraftmanU En un nuevo video y bueno chicos, en esta ocasión en el 2017 les traigo Un video de una set muy buena, no sé si ustedes ya la habrán visto Una semilla, una set de pues Minecraft Pocket Edition De la 0.10 ya está disponible hacia las versiones Bueno que ya se vengan enfrente, o sea la 0.3 hasta ahorita Y de allí en fuera, a cualquiera que ustedes la puedan agregar Vamos a darle en jugar, en nuevo, avanzado y vamos a tener que usarlo a fuerza En creativo porque en otros lados no sale Le vamos a dar en infinito y en celular en creativo como sea En semilla vamos a colocarle la siguiente semilla que tendrán también en la descripción 14.02.3546.71 Si, 14.02.3546.71 Le vamos a dar en hecho, esa seed se va a colocar y pues ahora verán de que va a ser esa seed Esa seed es del, pues el portal, no en si el portal pero hasta cuando la agreguen va a funcionar Vamos a subir aquí y siempre que subamos, cuando aparezamos en el spam va a ser ahí abajo Vamos a volar tantito y giramos la pantalla, hacia la mitad, hacia el lado izquierdo Y pues vamos a volar, así todo derecho hasta donde ven una aldea pequeñita Grande o pequeña, ahí hay una aldea Dirán, esta seed es de una aldea Si es de una aldea, pero verán lo que tiene abajo de ella Pues aquí vamos a bajar Y pues exactamente Donde está el palo este O bueno, las vallas Vamos a romper ese bloque Así Y nos aventamos al agujero y vamos a empezar a cavar así todo lo que podamos Hasta llegar a una parte de abajo donde ven ladrillos Y ahí tendremos el portal al ENS Si, el portal al ENS Hasta que lo agreguen lo vamos a poder ocupar Miren por ejemplo, ahí están los ladrillos Un poco más Bingo, aquí están pues lo que sería el portal al ENS Bueno, lo que serían las estructuras debajo de la tierra Vamos a abrir esto Y nos metemos aquí Vamos a, bueno sigan mi transcurso O sea, cuando entremos bajan Van hacia la izquierda, vamos a la izquierda Igual abren la puerta Cuando suban, van colocando artorchas en todo esto Y pues así se van a ir derecha, vamos a la izquierda otra vez Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda Ahora, cuando subamos las escaleras Solamente vamos a dar un pequeño giro hacia acá Y aquí verán, tenemos lo que sería pues la seed Bueno, el portal ya hecho Aquí tenemos el spawn de los Silverfish Y pues aquí arriba está el portal Se supone que aquí deberían de estar el portal y todo eso Pero pues como ahorita no está activo No está disponible en esa versión de Minecraft Pues no está Pero sí, aquí está el portal Si ustedes lo quieren descargar Pues ahí va a estar en la descripción La seed Y es una zona muy buena Porque está un poco extendida Y pues no terminé de explorar todo esto Pero está muy buena Espero que les haya gustado el video Y pues que se suscriban Que dejen su like Y pues acá lo compartan Con sus amigos y todo el pedo Muchas, muchas gracias Por seguirme en el canal Ya somos una gran familia Suscríbete si les gustó la silla Les recuerden que estaré en la descripción Y pues esto sería el video de hoy Bueno, este El video de aprendizaje O se puede decir algo así De Minecraft de hoy Pues nada Hasta aquí se quedaría este video Vamos a darle En tercera persona Y pues aquí estamos bien Soy una mujer Y no sé por qué No soy de Grafman Yo eh Aquí Y pues nada Hasta aquí sería el video Nos vemos hasta la próxima ocasión Y pues se me cuidan Ya se me bogeó Esto del Minecraft Ey Ahí está Pues nada Ahora sí Dale like al video Si te gustó Pásate por medios sociales Y nos vemos hasta la próxima ocasión Adiós Adiós